Hablando de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿por qué? Porque actualmente ella está cobrando una asignación que tiene que ver con su representación, su jubilación como expresidenta de la República Argentina, pero a la vez está cobrando la pensión por su marido, por Néstor Kirchner, también jubilación de privilegio, pensión de privilegio en los montos que tienen que ver con un expresidente de la Nación. Hay planteos que llegan a la justicia a partir de esto porque hubo algunas denuncias y vamos a hablar sobre este tema. De hecho, 332.087 pesos en bruto llegaba a la suma con esos dos montos, esos dos sueldos, en definitiva, por los dos mandatos, y 188.000 por los dos mandatos y 143.000 y algo por haber estado casada con Néstor Kirchner. Carlos Balvin, titular de la Procuraduría del Tesoro de la Nación, bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias. Buen día a ustedes. Bueno, debe ser una sola la percepción. Sí, tal cual. Nosotros interpretamos, de acuerdo a la ley, que corresponde que la expresidenta perciba solamente una de las dos asignaciones que cobra actualmente. Como dijeron ustedes antes, las dos asignaciones son en concepto, por un lado, de expresidenta de la República y por el otro, como viuda del expresidente Néstor Kirchner. ¿Esto qué quiere decir? Que, digo, porque cualquier mujer que se jubiló, que falleció su marido, cobra una pensión. ¿Por qué es el caso diferente en la expresidenta? Sí, eso es correcto. De acuerdo al régimen general jubilatorio, una persona puede percibir una jubilación y una pensión a su vez. Pero en el caso de la expresidenta es distinto porque se trata de un régimen jubilatorio de privilegio. Es decir, el legislador ha creado un régimen especial, o también llamado de privilegio, que alcanza a los expresidentes de la República y a los exministros de la Corte Suprema. Y dado que se trata justamente de una jubilación de privilegio, el legislador ha previsto una prohibición específica que es justamente aquella que establece que no se pueden percibir dos asignaciones simultáneamente. ¿Son de privilegio únicamente para presidencia y ministros de la Corte? ¿No en el caso de los poderes legislativos? No, incluso... Porque hay casos también de cónyuges que estén en función pública y queden, ¿no? Así es. No, no. Este régimen comprende básicamente a los expresidentes y a los exministros de la Corte Suprema, no al poder legislativo, tampoco al poder ejecutivo. Es una modificación que se introdujo ya hace muchos años atrás, justamente suprimiendo las jubilaciones de privilegio respecto del poder legislativo y a su vez poder ejecutivo. Ahora, Carlos, ¿por qué el Estado aprobó, en definitiva, otorgarle estas dos pensiones de privilegio, estas dos jubilaciones de privilegio? Antes del 10 de diciembre del año pasado, la entonces ministra de Desarrollo Social dictó una resolución acordando los dos beneficios jubilatorios a la expresidenta y nosotros entendemos que esa resolución no es válida y por tanto corresponde suspender el pago de una de esas asignaciones, por un lado, y por el otro, a su vez que la expresidenta devuelva aquel dinero que hubiese percibido de más por tal concepto. O sea, ¿tendría que devolver unos 10 años? No, tendría que devolver estos últimos 10 meses la expresidenta, en tanto, como ya dijimos, percibió estas dos asignaciones durante este tiempo. ¿Y no se puede interpretar como que hubo un error administrativo del Estado y que ella las cobró de buena fe, en definitiva? Sí, aun cuando nosotros planteamos la hipótesis del cobro de buena fe, la decisión creemos que es ilegítima y por tanto debe suprimirse una de las asignaciones y además, insisto, devolver aquel dinero que hubiese percibido de más. Se trate de un error o no, en cualquier caso, la decisión no es válida y por tanto debe retrotraerse. Esto supone, como ya expliqué, el pago de una sola de las dos asignaciones y a su vez la devolución del dinero percibido de más. ¿Es la primera vez que esto sucede? Hasta donde yo conozco es la primera vez, porque otro caso semejante al de la expresidenta Cristina Kirchner es el de Isabel Perón, pero Isabel Perón percibe una sola de esas asignaciones y no las dos asignaciones. ¿Esta suspensión es automática? ¿Ya la ANSES, a partir del mes que viene, ya le paga una sola jubilación? No, no es automática, sino que depende de una decisión de la ministra de Desarrollo Social actual. Ella debe dictar una resolución que es quien administra justamente estas jubilaciones de privilegio, insisto, no jubilaciones ordinarias y en virtud de la nueva resolución a dictarse por la ministra, a partir del mes próximo debe liquidarse una sola asignación. ¿No puede haber ningún planteo, ninguna presentación que haga la expresidenta? Eso es posible, que la expresidenta, disconforme con este criterio, plantee judicialmente la invalidez de la decisión estatal que le prohíbe percibir las dos asignaciones. En tal contexto es el juez, quien en última instancia debe resolver si la decisión nuestra es correcta o no, en cuanto a que ella solo debe percibir una asignación. Para su camino judicial, entonces, seguramente, si es que así, ella lo interpreta y lo crea, por lo tanto, esto va a llevar un tiempo. Si es el caso que interpone algún recurso. Tal cual, eso es cierto, pero más allá de una eventual demanda judicial que inicie la expresidente con respecto a este tema, la suspensión dispuesta por el gobierno sigue en pie y, por tanto, durante la tramitación del proceso judicial, percibirá una sola asignación hasta que el juez resuelva en definitiva. Hay un tema que, la última vez que creo que ha estado usted aquí o algún representante de la Procuraduría, tenía que ver con los bienes de extensión de dominio, aquellos bienes que se... a quienes defraudaron al Estado, esos bienes vuelvan a la sociedad. ¿Cómo está ese tema? Nosotros creemos, primero, que este es un tema esencial, esencial, la recuperación de los bienes que sean producto de hechos de corrupción. En segundo término, se aprobó, por parte de la Cámara de Diputados, un proyecto de ley en este sentido. Se giró a la Cámara de Senadores y en el Senado se está discutiendo justamente las modificaciones a ese proyecto de ley. Yo creo que debe intentar construirse una respuesta desde el derecho y no exclusivamente del derecho penal. Por eso es muy importante, desde mi perspectiva, la aprobación de la Cámara de Diputados, en tanto distingue el proceso penal de otro proceso, llamémosle civil, en el cual justamente se discute el decomiso de esos bienes y el recupero por parte del Estado. Desde mi perspectiva, el debate, por tanto, no tiene que centrarse en el proceso penal, sino desvincularse de un proceso penal que, por cierto, lleva muchísimo más tiempo y discutirse a través de un proceso mucho más simple ante los jueces civiles. Bueno, claro, y ahora la palabra y la voz sobre ese tema lo tiene el Congreso. Bien, gracias, doctor, muy amable. Gracias a ustedes, un gusto.